¡Ah! 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 ¡Una feria! ¡Qué emoción, pequeñines! ¡Miren! ¡En una feria hay juegos de todo tipo! ¡Comidas deliciosas! ¡Música increíble! ¡Diversión! ¡Diversión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es... es... ¡La Gran Niñera Superior! ¡Es una inspección sorpresa por videollamada! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Con gusto le mostraré lo impecable que está el lugar. Ahora le mostraré la sala de juego. ¿Hicieron una feria aquí adentro? ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Hola! Pequeñines, tengo una inspección por videollamada. Ahora no es momento para juegos. Quiero decir, ¿verdad que quieren ir a dormir ahora? ¡Sí! Como ve, tengo todo controlado. ¿Qué? Somos pequeños y rockamos a lo grande. Somos una banda muy alucinante. Mío, Carlos, Matifus. Hacemos lío hasta que apaguen la luz. Mini Beat Power Rockers.